Música Bueno amigos, venimos llegando a esta tienda que se llama Louisville Comics Aquí en Texas, venimos a ver que joyas nos salen, esperemos Bueno, venimos con mucha recomendación de nuestro amigo Uriel Que le mandamos un saludo, que nos ha estado dando una gran vuelta aquí Así que acompáñenme a ver que nos sale Ya si venimos entrando amigos a esta tienda Y nos recibe super super, miren las vitrinas que hermosas Ahorita le vamos a dar un pasón Y acá andan nuestros amigos ya, la búsqueda de cómics Tenemos a Uriel Y tenemos también nuestro amigo Eric de Smash Bros Miren nuestro amigo Uriel aquí Número 2 de Master of the Universe Este es de la serie de 2 Perdón, de la serie 3 Y este es el número 2 Entonces faltaría el 1 Y el 3 para completarlo Y también miren, está sacando unas piezas de Transformers Muy buenas piezas Ahorita le vamos a echar una geada también a los cómics Pero vamos a empezar aquí por los videojuegos Por aquí vemos que tienen Super Mario Bros. número 2 Por $40 Aquí tienen el de Zelda El Link Por $20 Vemos también que tienen el de Tortugas Ninja Por $15 Tienen a Mario Bros. por $30 World Class TrackMed Por $15 Y también tenemos a otro Zelda ahí atrás Por $30 Esperemos alcancen a ver Ya que el reflejo Siempre le afecta poquito Tenemos este Nintendo NES Ese lo están dando $315 Completo También tenemos este Duke Han Que viene siendo la pistola Con el videojuego por $30 Aquí les damos un pasón también Por ejemplo tienen este Highlight Tienen también al Tecmo Ninja Ninja Gaiden Es el videojuego que está ahí Y a ver Ahí está Y también tenemos a Animal Crossing No están hablando los Power Rangers acá Tenemos este Nintendo Genkyo Por $130 Está muy, muy, muy padre Y la verdad el precio se me hace súper, súper excelente Aquí tienen a Mario Kart Ese lo están dando en $50 Ese lo estoy buscando para la colección Esperemos ahorita Podemos llevárnoslo Podemos llevárnoslo Tenemos también a Pokémon Stadium Tenemos el Pokémon Taracachamón Ese es versión verde $40 Y la otra Stadium Está en $70 El Pokémon Gold version De oro Ese está en $70 Y el Blue version El azulito está en $40 Y menos, menos Este Nintendo 64 Con el control morado Por $120 La verdad el precio está excelente Ya que el control Pues es más buscado, ¿no? Porque es de color Y acá abajo Tenemos este Game Boy Color Por $149 Por $149 Esperemos la luz haga justicia también Y tenemos algunos videojuegos de Pokémon Primero está en $75 $70 Y $80 Y aquí tenemos dos juegos Uno de Sonic Adventure Y el de Crazy Taxi Por $40 Ese Tenemos también el Sega Dreamcast Ese está $199 $200 Te lo llevas completo Muy, muy buenas piezas Y aquí amigos Tenemos ya la vitrina De los cómics De los $40 Bueno, de los Vamos a decir De las joyitas que tienen aquí Y pues estamos viendo los precios Por ejemplo Este Shadow Número 9 Está en $200 Miren este A mí me encantó El que más me gustó Aquí de la tienda Que es El cómic All American Comics 10 centavos Eso quiere decir Que desde $1940 Es la sexta aparición De Green Ladder ¿No? De Linterna Verde Y este lo están dando Por $1450 Y el precio Muy, muy bueno También Ya que son cómics Super, super raros 35 hojas Traían estos cómics Y pues Varias historias Adentro No nada más La de Green Ladder Y también tienen este De Strange Tales Este está por $175 De Lars Ronin Firmado por Eastman Y Scorza Ese está en $100 Y miren este De Lone Ranger Esa es la historia De la película En un libro Esta es la Compañía Hotel Está muy padre La verdad Precio Creo que está En $89 También tenemos Este cómic Que está muy padre Que es Journey Into The Mystery Este es el número 33 El precio De $249 Este cómic Obviamente Lo vemos Que marca Ahí $10 Entonces Es de los $40 Cabe recalcar Que en esta serie El número 83 Es la primera Aparición De Thor Entonces Por eso A ver si se llamaba Ese cómic No Porque la primera Aparición De Thor Aparece como Journey Into The Mystery Pero es el número 83 Entonces Unos números más Y Conoceríamos a Thor Y de aquí Miren De este De este número Que está aquí Que es Mystery Inn Space Fue de donde Yo saque la idea Del logo De mi canal Casi casi No me los topo Este está en $59 Y pues de ahí Saque El Space Y ya no me le agregué Comics También Como pueden ver Aquí está Donald and Mickey Entonces aquí está Mickey Mouse Y toda la Toda la ganga Están en $175 Muy padre Este cómic Bien amigos Aquí tenemos también The Gangbusters Esta está por $75 Run Comics Esa No tiene el precio Pero también Es de $1949 Y miren Esta estatua Hermosa De Venom Que tienen aquí Y que esa la están dando Por $800 Amigos Que padre está Katy y Kim $75 Ese cómic Tim McCoy Esa ya es del oeste Un poquito También de los $40 Y este Hulk La cabeza Dice que ya está Vendido Tenemos también Este cómic De Tarzan El número $134 Por $125 $10 También $40 Pero miren Este gusto De Wolverine Está Con todo Está con todo Miren la cara No hombre Este está En $500 A mi me encanta Pero pues Ocupan Mucho Mucho espacio Estas piezas Tendrán en una vitrina Así Miren el tamaño De esta vitrina Está Enorme Y apenas Apenas cabe Bueno En esta tienda Se especializan En tu tipo De coleccionables Y como pueden ver Tienen de Baseball De Básquet De Comics Tienen de todo Firmas Fútbol americano De todo Lo que ustedes Consideren Coleccionable Tienen tarjetas De baseball De basket De todo De todo Miren hasta Hasta Gorras firmadas Certificadas Y todo Me gustó Mucho Que tienen Aquí Este Lugar Donde puedes Sacar Tus tarjetas Me figuró Como cuando Entrabas A las Tiendas Antes Y podías Echarle Tus Cobra Y Tráete Tus Tarjetas O Tus Coleccionables Ahí Está muy Padre Que tengan Esta idea Todavía En esta Tienda Muy Padre Miren Para los Amantes También De Pokémon Ahí Les tienen El Pero Pues Les paso Ahí En Tanto No Miren Amigos Aquí Tenemos Esta Figura De Long Ranger Está En 300 Dólares Es Totalmente De Metal Como Se Puede Ver Ahí Y Acá Tenemos A Hope Long Cassidy Su Caballo Este Está Por 60 Dólares Y Al Parecer Es De Baquelita No Es Plástico Más Más Frágil También Tenemos Más Comics De Los 40 Esta Tienda Tiene Muchos Comics De Este Tipo Por Ejemplo Este Steve Savage Over Korea Sobre Corea 75 Dólares Me Encanto La Portada Porque Trae El Avión En Caída En Acción También Tenemos Estos Que Son Muy Famosos Que Son Jumbo Comics Ese Está En 125 Dólares Igual 10 Centavos 1940 Y Miren Este Como De Postales O Fotos Que Tienen Aquí Abajo Diferentes Precios Coleccionables Por Ejemplo Ahí Vemos Varios Artistas De Hollywood De Los 40 Y También Tenemos Esta Pieza De Lucas Mckeen El Nombre Del Rifle También De Baquelita Muy Muy Buena Pieza Y Comics De Los 40 Tenemos Este Strange Stories Of Suspense Por 125 Antes Antes De Que Existiera Ese Código Que Está En Esquina El Código De Autoridad Los Comics De Terror Si Eran Comics De Terror Este Ya Están Más Regularizados Para Que Un Niño No Pudiera Leer Y Aquí Tenemos También A The Jungle Girl Por 75 Este Es El Número 7 Strange Tales Este Está En 75 Y Otro Que Viene Siendo Leyendas Este Está Grabado Por CGC 9.6 En 65 Y Pues Muchos Más Comics Que Tienen Acá Abajo Tienen Cartas De Baseball Que Es Así No Les Entramos Pero Para Que Se Den Una Vuelta Si Vienen Por Aquí En Esta Ciudad Y Puedan Venir A Ver La Selección De Coleccionables Y Miren Amigos Aquí Tenemos Dibujos Originales De Venom Obviamente De La Caricatura De Spider-Man Animated Series Este Es De Space Jam Este Lo Tienen En 400 Dólares Y Como Pueden Ver Ahí Dice Warner Brothers Y Del Año De 1996 Que Me Gusto Bastante A mi Es El Que Tienen Acá Escondido De La Serie Animada De Batman Tienen A Batman Y El Pingüino Por 750 Dólares Dibujado A Mano Pintado A Mano Y Miren Este Poster De Godzilla Contra Megalodon Son Las Que Salían En La Pelicula Muy Padres Y Acá Amigos Tenemos El Baúl De Los Comics Como Pueden Ver Tienen Un Cuarto Especial Para Bueno Pues La Pared De Funko Como Siempre Pero Mesas Y Mesas De Tarjetas Y Comics Entonces Ahorita Vamos A Dar Una Entrada Aquí También A Los Comics Y A Ver Que Nos Llevamos No Y Aquí Buscando En Los Comics Amigos Me Tope Esta Este Bean Que Dice Crystal Entonces Miren Este Es El Número 2 Este Esta Por 3 Dólares Es El Número 2 Uy Este Se va Para La Colección Sin Pensarla Y Y Y Y Aquí Esta El Número 4 La Portada Muy Sencilla Pero Por 3 Dólares No Las Puedo Dejar Pasar Esta Atraves El 4 Atraves El 4 Tienen Puros 4 Y Ya No Hay Más No Ya No Salió Otro Pero Este Si Me Lo Llevo Pues Así Es Amigos Venimos Saliendo De Esta Tienda Louisville Comics Recomendadísima Nos Trajimos Estas Piezas De G.I. Joe Y Otros Comics Para La Colección La Verdad Recomendada Dense Una Vuelta Es Una Tienda Nueva No Se Olviden Dejarnos Like Suscribirse Y Compartir Nos Vemos A La Próxima Tienda Tienda S Tienda Dism Tienda L Bes Tienda Ti Gracias por ver el video.